amigos de saque inicial bienvenidos una vez más a este espacio donde le vamos a informar todos los pormenores de lo que se ha estado moviendo en todo el fútbol hemos visto muchos movimientos posolímpicos ya tenemos la final de varonín tenemos la final femenina ya después verán análisis de de quiénes van a ser las las muchachas que estarán peleando por la medalla de oro en los juegos olímpicos de parís 2024 y cuando será al igual que en el fútbol varonil ya la final será este viernes entre los anfitriones francia y españa pero en este vídeo vamos a hablar un poco de cómo van las cosas en la liga boliviana y en especial los jugadores dominicanos que quedan allá porque ya hay algunos que después de un tiempo allá después de estar en la temporada de apertura en clausura jugaron algunos partidos y después en el durante el parón por la copa américa algunos optaron por regresar a de a la liga dominicana de fútbol como es el caso de llán carlos lópez que estuvo en real santa cruz y regresó al ciudad fútbol club y el caso de víctor morales que estaba también jugando acá allá en la liga boliviana con arroyal parís y regresó al atlético huelga real donde ha estado marcando muchos goles pero con el equipo de la ldf expansión segunda división pero vamos a los que a los que quedan ya oriente petroleros solamente tiene uno es el caso de danco garcía carlos ventura se marchó al fútbol de kuwait al equipo de al nacer de kuwait es después del equipo del al kuwait y el al jazia es uno de los equipos uno de los equipos que siempre están a la pelea por por ese tercer puesto dándole casa al al arabi que es otro equipo que siempre está en al acecho en la liga kuwait pero vamos a hablar de lo que ocurrió en esta jornada número 9 que ya cerró ya es historia salvo por un partido que se tuvo que suspender ya más adelante vamos a desarrollar y este vídeo estará saliendo antes del inicio de la jornada número 10 o sea antes de de la tarde de hoy miércoles lo estará lo estarán disfrutando entonces la jornada nueva inició el sábado el día 3 del presente mes de agosto por encuentro entre oriente petrolero y visitando al gualberto villarro del san jose en oruro el conjunto orureño venció dos por cero el conjunto cruceño con goles del argentino brian sobrero al minuto cuarenta y nueve ya a poco tiempo de iniciar la segunda mitad y después al cincuenta y cuatro unos minutos dos unos minutos más tarde ampliaba la ventaja el jugador saúl torres y así dejaba al marcador para a favor del conjunto del gualberto villarro del san jose que también tuvo una decisión que al principio fue pena se estaba revisando si fue penal o no y al final no se la no se la pusieron a favor un penal que le habían cometido en contra de rubén tarasco el argentino que al final decidieron que no fue pena máxima entonces por el lado de oriente petrolero hay que mencionar del caso de los jugadores dominicanos es en este caso danco garcía estuvo jugando todo durante todo el encuentro los 90 minutos más 5 que se al final algunos algunos destacados así en la defensa pero lamentablemente no no puedo hacer no pudo reaccionar con todo el ente petrolero después de que había con esto termina una racha que tenían de tres tiempos seguidos bajo el mandato de un dirigente nuevo que es el caso de joaquín monasterio que le le retornó la confianza al conjunto de oriente petrolero pero ya en esta ocasión fueron doblegados por el conjunto orureño así que con esto no sé no se le pudo dar bien a oriente petrolero ya ya estarán pensando en el próximo compromiso de la jornada 10 y también el sábado se vieron acción dominicanos el royal party estuvo de local enfrentando al bolívar hay que decir que hay que aplaudir que pudieron hacer hacer mucha mucha resistencia defensiva ante uno de los principales equipos del fútbol boliviano como es el bolívar y a pesar de eso y lo digo porque aguantaron y solamente les permitieron que ganaron 1-0 así quedó el marcador final un penal convertido por el brasileño bruno sabio al minuto 45 más 1 antes de irse a los vestidores y entonces al final de cuentas la segunda mitad fue un poco más a veces más agresivo entre ambos son conjuntos y antes la primera mitad ya se había llevado una tarjeta amarilla el colombiano josimar quiñones pero en la segunda mitad por otra falta que cometió se consiguió otra cartulina amarilla y por ende fue expulsado y desde ese entonces con un total royal party hubo con uno menos durante todo el encuentro durante ya el resto del encuentro entonces bolívar pudo haber hecho más pero aguantó el conjunto local para que solamente el daño fuera de 1 a 0 a favor del conjunto de bolívar y por parte de los jugadores dominicanos en la en la primera mitad estuvo vio acción daniel flores salió de cambio el minuto al minuto 46 en su lugar entró el brasileño bruno silva y otro de los dominicanos estuvo que está en el equipo de royal party y es el caso de josé jaques lamentablemente no vio acción en este encuentro ante bolívar hay que mencionar que antes estaba el caso víctor morales pero ya morales un antepalón de la copa américa decidió regresar al conjunto del atlético juega real y que esta es la acción que se vio de los dominicanos en este está el sábado el domingo la actuación estelar guavirá donde están ronaldo vázquez y el icapa de media universitario de viento y quién y quién más que chivita que fue la figura estelar de este de este partido marcó un triplete para darle la remontada con todo al conjunto de guavirá para ganar 4-2 al universitario de viento en la primera ya en 30 minutos el conjunto de universitario viento ya estaba ganando 2 a 0 un doblete de tome y tovar el colombiano pero ya al minuto 38 caía el primero de los 3 goles que hizo chivita al servicio al servicio de alejandro quintana y la ponía muy bien a placer recortaba distancias ya la segunda mitad se vio con más impertúr guavirá y llegó el empate por quien más ronaldo vázquez al 77 servicio de gustavo peredo que encontraba al ex de pantoja y batía al guardameta al guardameta gustavo armada y con eso en el 86 llegaba el gol que ponía la ventaja al guavirá por parte del brasileño pedro pedro augusto cabral cabral carvalho pero ya en el descuento ya hubo conexión dominicana en el cuarto gol de guavirá eric japa servía a su compatriota ronaldo vázquez y ponía ya su tercero del encuentro y el 4-2 que dejaba una una remontada épica para el conjunto que es sobre la provincia de santa cruz una gran victoria para para este equipo de guavirá y hemos y con muchas emociones otro equipo con dominicanos hay que decir el real santa cruz donde están jugando actualmente brian lópez ex jugador del atlético pantoja y también está los otros dos elementos que estaban acá antes del parón de la copa américa uno de allá en carlos lópez regreso ha sido al fútbol club como refuerzo y johan parra terminó regresando a la liga dominicana de fútbol pero en este caso no ha sirvado sino que se integró a las pilas de hoy en el fútbol club el que queda es brian lópez allá en el con el conjunto de de la santa cruz y se medían a la aurora de de cochabamba y era un toma y dame que terminó en un 2 a 2 allá en santa cruz de la sierra se adelantó temprano el conjunto local el minuto 3 con gol de alan mercado y con eso aprovecharon bien ese despiste tempranero de la aurora pero la aurora reaccionaba ya llegando a la media hora de a la media hora de partido con un gol de gabriel montaño y se empataba reacciones pero la ventaja se la llevaba al descanso el conjunto de la santa cruz con un penal a favor de ellos que lo convirtió el fan ya son gonzález ustedes lo ven ahí escrito así es así mismo que se escriba el nombre así aunque no lo crean ya la segunda mitad tratando de ampliar la renta de la santa cruz se descuidó en una y aparecía otra vez gabriel montaño que empataba de nuevo las acciones y así se quedaba todo pero no se terminó sin no se terminó sin antes haber más producirse más trama ya que un gol que suponía la ventaja de la aurora el minuto 81 fue anulado por el bar por posición adelantada de el jugador reni sinisterra el ecuatoriano y con eso se quedó así el empate no se movió más en este caso y del caso de movimientos dominicanos brian lópez estuvo en la banca no no vio acción en el partido en este partido del lunes y los otros partidos repasando rápidamente de strong es un colio 5 por 0 al independiente petrolero ya la paz estuvo los goles estuvieron a cargo del panameño abriel hallarza a los 26 minutos al 45 más uno un penal que no falló bruno miranda ya la segunda mitad los goles el tercero fue obra de jason chura el cuarto al minuto 83 del argentino enrique riverio y por último al 89 ponía el quinto y definitivo gabriel sotomayor para los de strongest otro partido del domingo jorge wisterman venció dos por uno al conjunto de real to mayapo y se adelantaron madrugaron una vez al conjunto de tarija porque al minuto a tan solo minuto de encuentro carlitos rodríguez soto ponía el conjunto de wisterman adelante después al 26 aparecía héctor bobadilla para poner el 2 a 0 10 minutos más tarde aparecía leonardo becerra ex jugador del atlético pantoja que tenía una buena racha de goles antes de ser separado del plantel guerrero y ahora está en conjunto de alto mayapo convirtió el gol que recortó las distancias pero no pudo hacer más nada un conjunto tarijeño y se quedó con ese 2-1 el conjunto local allá en cochabamba y por último blooming allá en santa cruz goleó 4 por 1 al nacional potosí los goles del equipo cruceño fueron obra de moisés villarroel al minuto de juego al minuto 25 anotaba césar romero y en la acción arrancando la segunda mitad el tercer gol fue un autogol el colombiano edison restrepo tuvo muy mala suerte en ese inicio de la segunda mitad y por último al 89 aparecía samuel garzón para sentenciar para el conjunto de blooming y por y por la causa perdida al minuto 36 había anotado el colombiano carlos preciado en el conjunto potosino y por último hay que decir hay que mencionar que se iba a jugar el mar el día de ayer martes el partido de san antonio burro burro y always ready allá en entre ríos en ese estadio pero hubo un problema y como van a ver en imágenes hubo un bloqueo entre la la el camino que comunica la localidad de este bulo bulo y entre ríos eso viene siendo en la en el departamento de cochabamba hubo bloqueos con camiones y muchos muchos desechos en las vías por parte de algún algunos reclamos social social de sociales sociopolíticos que se están viendo en la actualidad en bolivia en los últimos tiempos y entonces eso impidió que que el always ready pudiera llegar al al lugar del encuentro y por ende se decidió suspender este encuentro y será reprogramado para una fecha más adelante este este partido entre san antonio burro bulo y always ready correspondiente a la fecha nueve de este torneo clausura dos mil veinticuatro entonces ya dicho todo esto vamos a repasar el fixture de la jornada diez que empieza ya esta tarde tres de la tarde universitario de vinto estará recibiendo algo alberto villarreal san jose de oruro y a segunda hora a las seis de la tarde oriente petrolero ante royal party suelo entre equipos cruceños y a las ocho en el estadio cuarto centenario de tarija de alto mayapu ante independiente petrolero el jueves estarán midiendo o sea ya mañana el santa cruz estará recibiendo al de strongest allá en santa cruz de la sierra aurora en cochabamba estará recibiendo la visita del blooming bolívar estará en el alto siles haciendo de la bienvenida al al club jorge wilson man y por último el viernes que cierra la jornada 10 nacional potosí en el víctor agustín ungarte en la en esa gran altura estará recibiendo al san antonio burro bulo vamos a ver si si los bloqueos de de las carreteras no persisten hasta esa de esa fecha para que puedan desplazarse y no y que no se pueda no se posponga el partido eso es a las seis de la tarde del viernes y a las ocho de la de la noche always ready en el estadio municipal el alto estará recibiendo al guavirá que estará inspirado después de esa de ese actriz de ronaldo vázquez la situación es la siguiente en la tabla de posiciones vemos a bolívar con 20 puntos como líder seguido de the strongest su rival su gran rival con 18 en la segunda posición y ya después vemos en la tercera posición a blooming con 15 puntos a oriente petrolero con la misma cantidad pero con diferencial de gol de menos uno con diferencia a diferencial más uno que tiene brome con 14 puntos en la quinta posición está el jorge wilson man con diferencia de gol de más uno y en la sexta posición universitario de vinto con 14 con diferencia de gol en cero la séptima posición walberto villarro del san jose de oruro con 13 unidades en la octava posición always ready con 12 puntos y con ese partido que se pospuso tiene ese compromiso pendiente y está en la octava posición momentáneamente aurora se encuentra en la novena posición con 11 unidades con diferencia de gol de menos uno real toma ya por en la décima posición con menos uno de diferencia de gol la posición 11 san antonio burro burro el campeón vigente que no ha pasado nada bien en esta clausura tiene 10 puntos ya con este partido pendiente que ya mencionaba guavirá con esta victoria ya se sale del fondo de la tabla ahora está en la posición 12 con 9 puntos con diferencial de gol de menos uno y tiene los mismos puntos que independiente petrolero está décimo tercero con menos cinco la diferencia de gol posición 14 nacional potosí con ocho puntos posición 15 royal party con siete unidades y en el fondo bien hundido está el santa cruz con solamente dos puntos que este fue apenas su segundo punto del torneo del torneo para el santa cruz así que no están muy bien las cosas en el equipo cruceño así que con estos señores terminamos el análisis de esta jornada nueva de la liga boliviana espero que les haya gustado recuerden dejar un like aumentar suscribirse y recuerden que esto es aquí inicial donde todo comienza